Gracias por ver el video. Hay algunos cementerios, hay algunos panteones que en el país han sido cerrados y sin embargo aquí en Ensenada en particular está abierto. Bueno, en fin, a ver si no lo pagamos con más contagios de COVID y tengamos entonces que llorar otros muertos más. Lo cierto es que el día de hoy tenemos nuestro programa de 4B de diálogos y están con nosotros una vez más nuestros queridos amigos y colaboradores Armando Duarte y Daniel Solorio, Olga Alicia, con el tema del general Cienfuegos, que hay que actualizar esa información. Y algunos otros temitas que por ahí vamos a pedirle a nuestros colaboradores, tanto a Armando como a Daniel, que tengan algunos comentarios. Adelante. Así es. Buenos días, amigos, amigas de 4B, seguidores de este programa. Pues los invitamos a que se queden con nosotros porque se va a poner muy, muy interesante. Gracias a el maestro en Sociología Armando Duarte, el maestro en Derecho Constitucional Daniel Solorio, por estar este lunes con nosotros. Este lunes que algunos se lo toman de descanso y hacen el muertito. Bueno, nosotros pues aquí estamos chameando y agradecidos de que ustedes también lo estén haciendo aquí con 4 Vientos. Desde hace tiempo habíamos programado este tema del general Salvador Cienfuegos, detenido el pasado 16 de octubre en Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Y bueno, pues con la detención del general Cienfuegos, que fue secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se escaló, yo digo que un nivel muy importante más en el grado de funcionarios detenidos en Estados Unidos, porque se viene a sumar a la captura de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón. Y ya están pues en la mira, por lo menos a nivel del análisis del comentario político, de las consecuencias que puede traer estas dos detenciones, dos expresidentes de la República. Que por otra parte, en el caso de México, pues se ha aprobado la realización de una consulta, no nada más contra ellos, sino una consulta al pueblo mexicano, para saber si la gente quiere que se actúe en contra de funcionarios de alto nivel como los expresidentes de la República, entre otros. Pero a propósito de actores políticos involucrados en casos muy graves de corrupción, pues también nos amanecimos, Daniel Armando, con la noticia de que Emilio Cebadúa, quien fue oficial mayor con brazo derecho, diría yo, con Rosario Robles, Entonces, puedo decir que en todo lo que fue la carrera política de Rosario Robles, con cargos importantes en la función pública, siempre estuvo a su lado a este hombre, a Emilio Cebadúa. Y Emilio Cebadúa tenía orden y aprehensión desde el año pasado. Cuando Rosario Robles se ejecutó, fue detenida cuando la llamaron a los tribunales, pero Emilio Cebadúa, en lugar de presentarse, pues lo que hizo siempre fue ampararse y ya agotó todos sus recursos de amparo. Entonces, lo que él ha hecho es presentarse ante la Fiscalía General de la República a decir que quiere ser el segundo Emilio. El primero fue Emilio Lozoya, dispuesto a acogerse a este criterio de oportunidad, en el caso de Odebrecht, para que se vea beneficiado con las ventajas que le da la ley, si colabora con la Fiscalía, denunciando cómo estuvo todo el entramado de Odebrecht y otros casos de corrupción cuando fue director de Pemex, o Peña Nieto. Pues ahora el Emilio II, Emilio Cebadúa, hace lo mismo, se ofrece a la Fiscalía, le pide a la Fiscalía que se le considere testigo colaborador y señala que tiene información fuerte en relación con la estafa maestra que vincula al presidente Enrique Peña Nieto y a la que fue su jefa como Secretaria de Desarrollo Social primero, la CESOL, y luego como Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, la CEDATU. Instancias desde donde se operó toda esta trama de corrupción que vinculó a universidades, varias universidades, Daniel, del país, vinculadas a esta estrategia de desviar recursos públicos a través de universidades que a la vez posteriormente contrataban empresas fantasmas y se iba perdiendo el hilo del dinero. Se sabe al momento que la Fiscalía General de la República tiene denuncias por más de 5.700 millones de pesos que involucran a Rosario Robles y a otros en esta estafa maestra, pero quien fue en su momento titular de la auditoría forense, se llama Muna Adora Busha, en algo así, no sé cómo se apeliza su apellido, pero ella dice que en realidad en su momento como directora de la auditoría forense pudo detectar hasta 10.000 millones de pesos con este mecanismo de la estafa maestra y supone que el monto pudo haber llegado a los 20.000 millones, pero ya no le dio tiempo a documentarlos más porque entonces la despidieron a ella de fea forma de la Fiscalía en el gobierno de Peña Nieto con todo su equipo que se hacía cargo pues del trabajo menudo, más detallado, estricto, el trabajo técnico de la auditoría forense. Y bueno, estamos en esta situación que quisiera conocer la opinión de ustedes, qué significa para nuestro país que se sume Emilio Ceballúa al otro Emilio como testigo protegido que se está estrenando estas figuras, Daniel, estas figuras de la ley que permite pues darles algunas ventajas a los presuntos delincuentes que están dispuestos a colaborar. No sé si quieras empezar tú, Daniel, por lo novedoso. Sí, empiezo con un comentario muy breve porque Emilio Ceballúa es un personaje con quien yo he tenido en años pasados una relativa cercanía. Lo conozco personalmente, fue durante algún tiempo profesor visitante de la UABC en el programa de maestría hace 20 años, un poco más. Fue profesor de Derecho Constitucional como profesor visitante. Y bueno, esa es la relación cordial que tuve con él en aquel tiempo. Después lo perdí completamente de vista. Y pues lamento muchísimo esto, pero a la vez me parece muy bien que se haya presentado y más que se haya presentado ofreciéndose como testigo colaborador. Veremos, veremos qué resulta, qué responsabilidad le resulta a él, sobre todo porque ya tenemos a la vista la información de que logró por más de un año, año y medio, detener la ejecución de su orden de aprehensión con juicios de amparo. Efectivamente, el juicio de amparo es un medio que permite a veces, bajo ciertas circunstancias, impedir la ejecución de una orden de aprehensión. Pero si en esos juicios de amparo no se logra demostrar que no hay delito, que no hay responsabilidad, entonces la orden de aprehensión queda en condiciones de ejecutarse. Y entonces yo estoy suponiendo que a pesar de toda la defensa que hizo de su propio interés, Emilio, pues no logró destruir esa presunción de validez de la orden de aprehensión. Y bueno, tendrá que enfrentar ahora la justicia. Veremos que en los días que siguen, qué información va resultando. En especial yo voy a tener particular atención en este caso por mi cercanía con él como alumno suyo allá hace muchos años ya, a pesar de, entiendo que él es más joven que yo, pero aún así él era un profesor aventajado hace 20 años. Fuera de eso ya no sé más de él y le deseo lo mejor, pero igual deseo que se esclarezcan las cosas. Así que adelante. Es uno más que se suma a esta cauda que ya se hizo, ya una cauda de gente que ha ocupado cargos muy elevados y que por virtud de la cuarta transformación, del interés que esta cuarta transformación ha mostrado, pues están esclareciéndose casos. Y bueno, es necesario, es necesario en razón de la salud pública. Así que adelante. Por el momento es lo que tengo que decidir. Armando, ¿y tú cómo recibes esta noticia? Bueno, buenos días. Bueno, en principio creo que esto viene a darle, digamos, un impulso a este proceso que parecía hasta cierto punto medio estancado. Si bien es cierto, Rosario Robles permanece todavía detenida en prisión preventiva. Es evidente que el juicio, pues no estaba, bueno, al menos la percepción que yo tengo avanzando o no teníamos conocimiento porque es diferente. No teníamos conocimiento de que estuviese avanzando, digamos, con la celeridad que uno esperaba. Sin embargo, con esto que acaba de acontecer, pues la probabilidad de que esto cambie es alta. Sobre todo porque atendiendo a lo que los medios reflejan, Sebadúa aceptó que existió este acto de corrupción que participó en él por instrucciones directas de Rosario Robles y menciona específicamente cantidades y destinos de los recursos que se desviaron. Habló de 5 mil millones de pesos y que fueron a parar a las campañas del PRI, que es lo que ya se había venido manejando, pero que al parecer la fiscalía estaba tratando de, digamos, complementar todo el expediente para poder hacer efectivas las acusaciones. Las acusaciones estaban en ese proceso, en el proceso ya con Rosario Robles detenida y creo que entonces, por lo que se dice en los medios que declaró Sebadúa en su comparecencia ante la fiscalía, pues no queda duda de que efectivamente existió la famosa estafa maestra que Rosario Robles desempeñó allí un papel crucial y que en este caso Emilio Sebadúa, como subordinado de Rosario Robles, que no le resta responsabilidad, por supuesto, se vio involucrado en este procedimiento. Creo entonces que sus declaraciones van a, me imagino que la consecuencia será que pronto tendremos ya sentencia sobre esta situación. Sí, así es, pero también es de pensarse, Armando, ya algunos analistas lo han estado diciendo, que la cantidad desviada es tan grande que seguramente no solamente se fueron a las campañas del PRI y aquí la investigación será interesante ver a dónde fue a dar tanto dinero porque pues una de las funciones importantísimas de esta figura de testigo colaborador es lograr recuperar la mayor cantidad de bienes posibles. Se les puede beneficiar a quienes colaboran con el hecho de que le reducen la pena o no pisan cárcel, pero lo cierto es que tienen que entregar el dinero y eso es lo interesante que puede descubrirse ahora porque no fue solamente para campañas, también para enriquecimiento personal. Sí, y algo que no comenté también, en sus declaraciones, Evadúa menciona a Peña Nieto, persona implicada. Y si tomamos en cuenta que ahorita se encuentra ya en proceso esta cuestión de la consulta que fue ya, digamos que avalada por la Suprema Corte de Justicia, que se encuentra ya en el Congreso de la Unión a fin de darle continuidad al proceso y posteriormente pasará a las autoridades electorales que serán las directamente encargadas de la organización de la misma. Bueno, pues esto ya también viene a contribuir, a fortalecer, a robustecer todo este proceso de lucha contra la corrupción que anunció el presidente y que estamos viendo pues cómo se desarrolla. Así es. Y bueno, con estas detenciones y revelaciones, se viene a apuntalar más la declaración que hiciera el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que los regímenes, hasta Peña Nieto, del neoliberalismo especialmente, pues se desarrollaron la corrupción como algo estructural del Estado. Ya no casos aislados en que algún funcionario era descubierto metiendo las manos al erario de alguna dependencia, sino como algo que ya formaba parte intrínseca del modo de funcionar del Estado mexicano. Y bueno, junto con esto, ahora el propio presidente de la República se sorprende, dice, a grado tal, cuando es capturado el general Salvador Cienfuegos de algo que le viene a confirmar, así lo dijo, cuando detuvieron a Genaro García Luna, de que estuvimos viviendo en México bajo un narcogobierno, un narcoestado. Algunos dicen que pues no es narcoestado, es narcogobierno en todo caso. Y bueno, las acusaciones son muy graves. Son prácticamente las mismas que hicieron contra Genaro García Luna, la misma corte, Daniel, en Nueva York, que está enjuiciando a García Luna, la misma que enjuició al capo Joaquín El Chapo Guzmán, es a quien va a responder ahora el general Salvador Cienfuegos, titular de la Serena en el sexenio anterior. ¿Qué te dice a ti esto que está pasando, Daniel? Bueno, una de las implicaciones importantes desde el punto de vista político del caso Cienfuegos es el riesgo que tiene de que el escándalo Cienfuegos pueda trascender al resto del ejército. Porque recordarán ustedes que cuando recién fue detenido el general Cienfuegos, en un primer momento, en una primera reacción, el presidente López Obrador habló de que muy pronto serían separados de sus cargos todas las personas, inclusive todos los militares más o menos cercanos a él, en la medida en que fueran apareciendo sus nombres involucrados. Después modificó su propia manera de decir las cosas para referirse que había que esperar las pruebas del involucramiento de cada quien. Hay que tener presente que en el gobierno de López Obrador, el ejército es una pieza muy importante en su sostenimiento, en su operación. No solo por lo que representa como fuerza de contención de cualquier posibilidad de un golpe contra su gobierno, sino también porque está involucrado en muchas otras actividades de gobierno. La más reciente, pues ya sabemos, es encargarle los puertos y todo esto. El presidente ha confiado mucho en los militares para sostener piezas importantes de su gobierno. Entonces, uno de los lados delicados del asunto de Cienfuegos podría eventualmente ser que se afectara en términos generales al ejército con ese escándalo. Ese es un punto que habría que ir examinando en qué medida el caso Cienfuegos va manchando más al ejército, a las cúpulas militares cercanas a Cienfuegos en su momento, pero todavía eso está por verse. Eso digo por el momento. Sí, Armando, ¿y tú cómo ves la trascendencia de esta captura del general Cienfuegos dentro del ejército y en el país? Y nada más quiero recordar a lo que dice Daniel, pues que no habían pasado muchos días cuando capturan a Cienfuegos en relación con una declaración que había hecho el presidente por la participación del ejército en Ayotzinapa, la presunta participación del ejército, donde dijo que había que actuar, hay 20 órdenes de aprehensión todavía contra elementos federales entre ellos en su mayoría militares, y dijo el presidente que eso en lugar de hacerle daño le podía hacer bien a la institución, mostrar la capacidad de llevar a prisión a elementos que pudieron incurrir en actos delictivos tan graves. Sí, claro, sí tengo presente eso, particularmente porque como se sabe, el general Cienfuegos es un hombre que antes de ser secretario, en alguna época fue jefe militar en la zona de Guerrero, y sus vínculos con los movimientos armados, con la gente, con los grupos sociales que están en reclamo en Guerrero, son manifiestos. Particularmente hay una entrevista, quizá algunos de ustedes la han escuchado, una entrevista al general Cienfuegos, cuando todavía era secretario de la Defensa, donde él contesta preguntas relacionadas con lo que sucedió en Ayotzinapa, pero en sus declaraciones se le advierte, se le ve, se le nota en su cara y en sus palabras y en sus gestos la enorme aversión, la enorme aversión que él tenía por los estudiantes de Ayotzinapa. Él se refirió a los estudiantes de Ayotzinapa, y eso sucedió dos años después, esa entrevista es como dos años después de los hechos de Ayotzinapa. Se refiere a los estudiantes como delincuentes, como vándalos, como ladrones de autobuses, traficantes, se refiere a ellos de esa manera muy agresiva, muy despectiva. Dice inclusive cómo se ponen a acusarnos a nosotros de que los tenemos en algún lugar presos, para qué los querríamos allí y no tenemos por qué querer a ellos. Es decir, esta actitud muy despectiva frente a los estudiantes de Ayotzinapa del general, como que se le quedó desde que él estaba allá en Guerrero, por el conocimiento cercano de lo que pasa en el Estado. Esa expresión del general me pareció a mí como una señal de que sí, de que sí, que él es uno de los personajes que estuvieron escondiendo con el solapamiento de Peña Nieto los hechos brutales de la desaparición de los estudiantes. Creo que ese asunto va a salir también. Va a haber mucha información que va a ir saliendo en la investigación sobre Ayotzinapa, derivada de la detención del general Cienfuegos. Armando Duarte, bueno, no sé, tú conviendas en ello de que además de las aportaciones por cuatro cargos por narcotráfico que hay contra el general Cienfuegos en Estados Unidos en la Corte de Nueva York y que lo señalan por su participación, por su vinculación con el cártel de los Beltrán y Leiva. En el caso de Genaro García Muna es por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Pero en ambos casos los acusan no solamente de haber recibido sobornos, sino de haber traficado directamente droga ellos, ¿no? Si estas acusaciones en Estados Unidos tienen una repercusión negativa sobre el ejército mexicano y sobre el gobierno mexicano, como algunos lo consideran. Sabes que ya Marcelo Petras anunció que había presentado algo que a mí personalmente me sonó como muy light, un reclamo porque no se le dio información a México de las investigaciones que supuestamente tenían 10 años realizando las autoridades estadounidenses hasta la captura de Cienfuegos. Y luego también te quiero preguntar si crees que esta captura de Cienfuegos puede ayudar, poder fortalecer la investigación que se siga en México por el caso Ayotzinapa, donde hay un presunto encubrimiento a militares, o el caso de la masacre de Tlatlaya, donde fue más evidente la participación del general encubriendo a militares involucrados en este ajusticiamiento de civiles, 21 civiles fusilados militares, ¿no? ¿Crees que pueda servir para empujar esta investigación en México? Bueno, mira, en relación con la primera de tus preguntas, yo creo que sí va a tener un impacto, no sé qué tan fuerte, qué tan profundo, sobre la imagen de las Fuerzas Armadas. Sobre todo porque se trata, pues no de un mando medio, o incluso un alto mando, pero no del nivel del que se trata. Estamos hablando de quien fue secretario de la Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el más alto cargo que puede desempeñar un militar. Y hay que señalar que el Ejército en México es una institución que, a pesar de todo, no tiene tan mala imagen entre la gente. Lo digo porque cuando yo estuve haciendo una investigación para el trabajo de mi tesis, precisamente, la tesis doctoral, revisé muchas encuestas de opinión en relación con las instituciones del Estado mexicano y de las instituciones que salían mejor calificadas, por encima de todas, era precisamente el Ejército. Por encima de las policías, de los partidos políticos, incluso de la Suprema Corte, del INE, en aquel entonces era el IFE, el Ejército tenía una buena imagen o tiene una buena imagen entre la población. Creo que esto, en buena medida, se debe a que, entre sus actividades, el Ejército realiza los operativos de rescate, de ayuda en los problemas de desastres naturales. Y seguramente esto también ha contribuido a fortalecer esa imagen. Pero, además, el Ejército mexicano, como lo ha señalado el Presidente de la República, tiene un origen que lo distingue de otras corporaciones militares del resto de América Latina. En México no se puede hablar, como se puede hablar en Chile, en Argentina, inclusive en Brasil, de ejércitos de castas. Es decir, como una clase muy especial. Lo fue en la época de Porfirio Díaz. Pero ya, después del triunfo de la Revolución, fue un Ejército con otra característica. Entonces, en el pueblo de México prevalece esa idea de que el Ejército es un amigo, es una institución vista hasta cierto punto con buenos ojos. evidentemente hay sectores de la población lastimados por el Ejército, ¿verdad? Que han sufrido represión, persecución, en donde las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel. Sin embargo, creo que la impresión general tiende a ser más positiva que negativa. Es la impresión que tengo. Y me baso en esos datos, ¿verdad? que de los que te menciono. Que aunque son datos de hace algunos años, no creo que haya variado gran cosa. Pero, en fin. Ahora bien, esta afectación, yo pienso que sí puede contribuir a mejorar. a fortalecer en el mediano y largo plazo a la institución como una institución del Estado mexicano. Voy a decir por qué. Bien, este, creo que esta descomposición en los mandos del Ejército se vino dando particularmente en las últimas décadas. Y me parece muy relevante el hecho de que el presidente de la República a la hora de decidir quién iba a encabezar la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría Marina no haya tomado en cuenta las recomendaciones de esa casta que ya se estaba formando en el Ejército mexicano y haya decidido por personas que estaban fuera, digamos, de ese grupo y en los cuales haya puesto atención al presidente en un historial distinto de no violación de derechos humanos y rompió una regla no escrita, Armando, en ese sentido, rompió una regla no escrita porque era tradición que el titular saliente dejara a su sucesor. Exactamente, que es lo que iba conformando esa casta en el Ejército. Bueno, y entonces, es relevante, puede sumarse a otro hecho en el sentido de que el Estado mexicano recupere el control sobre el Ejército, recupere el control sobre el Ejército. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en América Latina y México no fue la excepción, los ejércitos nacionales empezaron a girar en la órbita de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Fíjense ustedes, desde 1946 fundó Estados Unidos lo que llamó la Escuela de las Américas, que era una institución del Ejército norteamericano para capacitar a los oficiales de los ejércitos latinoamericanos en el marco de una política exterior norteamericana posterior a la Segunda Guerra Mundial en la que se estableció que América era el perímetro de seguridad de los Estados Unidos y en ese sentido los ejércitos latinoamericanos debieran ser un complemento del Ejército de los Estados Unidos en la vigilancia de ese perímetro de seguridad con el propósito de contener el avance del comunismo. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial inicia la Guerra Fría y el enemigo principal de los Estados Unidos fue precisamente el comunismo y entonces todos los ejércitos de la región empezaron a enviar a sus oficiales a capacitarse en tareas de inteligencia de contrainsurgencia de tácticas no tanto de defensa del territorio sino de combatir la insurgencia y en esta parte iba un proceso de pues de adoctrinamiento político ideológico entonces ¿cuántos de los militares mexicanos no pasaron por la Escuela de las Américas? Habría que ver si Cienfuegos lo hizo y cómo fueron de alguna manera sujetos a esta socialización de estos principios de la defensa del perímetro de seguridad de los Estados Unidos la participación del ejército mexicano en la guerra sucia de los 70 no se puede explicar si no es a partir de este supuesto lo mismo el discurso anticomunista de muchos oficiales del ejército altos oficiales del ejército mexicano seguramente que tienen que ver con esto entonces hasta cierto punto los estados nacionales perdieron el control de sus ejércitos casos dramáticos ¿no? Chile en 1973 por mencionar pero también bueno pues ahí está Argentina Brasil y recientemente Bolivia un país con un gobierno progresista que durante una década logró avances muy importantes en términos de crecimiento económico de mejoramiento de las condiciones de vida de la población sacó a millones de ciudadanos de Bolivia de la pobreza y cae víctima de un golpe militar porque ese ejército era un ejército entrenado adoctrinado por los Estados Unidos y que entraba en conflicto con ese gobierno progresista nos trasladamos al México de hoy y tenemos una circunstancia que no es igual pero que tiene semejanzas un gobierno progresista y un ejército que si bien es cierto no es un ejército de castas como la mayoría de los ejércitos latinoamericanos también tuvo una parte importante de su oficialidad en estos cursos de la escuela de las Américas seguramente este general que hoy está ha de ser de los que no pasaron por ahí o que si lo hicieron mantuvieron hasta cierto punto digamos no fueron socializados o absorbidos por esta corriente y entonces yo entiendo la estrategia del presidente porque en América Latina la tradición ha sido que el factor que determina en un momento dado el curso de los gobiernos de América Latina ha sido si el ejército está en su favor o en contra si está a favor avanza si está en contra y abajo de ahí la preocupación y el cuidado que está poniendo el presidente en estas relaciones con el ejército pero esto será insuficiente si no hay una reestructuración una reestructuración que desde mi punto de vista ya empezó con el cambio de los mandos militares sigue rompiendo esa regla no escrita que tú mencionas pero que requiere de continuar es decir México debe sacudirse la tutela de los Estados Unidos en cuanto a la capacitación y entrenamiento de sus fuerzas militares ya por ejemplo el presidente dijo no más el plan ¿cómo se llama este plan que era el equivalente al plan ¿no? ya no más se acabó se acabó el plan era una injerencia muy directa de las autoridades particularmente las fuerzas militares norteamericanas en el diseño de la estrategia de la guerra contra el narcotráfico pero que en el fondo escondía ¿verdad? o esconde en el fondo la cuestión de las de las tácticas antisubresivas el control del país para evitar la llegada del comunismo que sigue siendo parte de a pesar de que ya no existe el bloque soviético sigue siendo parte de la ideología de los Estados Unidos ¿no? No, ahora hablan del terrorismo ¿no? ahora querían ya ves que querían Donald Trump que se declarara a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas lo cual le habría permitido intervenir en nuestro país para capturar a esos terroristas en un momento las organizaciones de izquierda fueron catalogadas como terroristas ¿no? acuérdense de aquella declaración del presidente de México Gustavo Díaz Ordaz de que él se sentía orgulloso de haber salvado a México de la conjura del comunismo internacional con lo del movimiento de 68 sí bueno entonces y vamos a hablar también ahora ¿no Armando? con el tema de la democracia quisiera yo nada más agregar un tema que ojalá lo puedas incorporar también a tu análisis porque el ejército mexicano como bien tú lo has estado mencionando a final de cuentas ha estado al servicio de los intereses de grupos de élite tanto del país como del extranjero y fundamentalmente de los Estados Unidos el tema también ahora que preocupa y que llega finalmente también a tener que se debe hacer un objeto del análisis en la reestructuración que se tiene actualmente del ejército mexicano tiene que ver con el tema de la migración Armando sabemos desafortunadamente que el ejército mexicano o que una parte importante de ese ejército mexicano que se incorpora ese ejército mexicano de alguna forma nacionalista leal a las instituciones no penetrado todavía del todo con el tema del narcotráfico y que de alguna forma pues siempre ha mantenido cierta actitud de independencia hacia los grupos del capitalismo del neoliberalismo tenemos un ejército que en sus bases en su surgimiento es popular y que conforme fíjate lo que son las cosas yo lo veo así desde el momento en que empieza a tener una capacitación interna en nuestro país a través del heroico colegio militar y comienza a salir una parte importante de estos egresados con cargos importantes con buenos niveles de graduación se van a terminar de capacitarse en el extranjero pues reciben este adoctrinamiento de carácter a favor de la derecha y de los grupos intraconservadores o conservadores de las naciones y que pero a final de cuentas existe un grupo muy importante del ejército mexicano que se incorpora a la Guardia Nacional lo hemos platicado aquí Olga y tu servidor en diferentes ocasiones en que pues también se tenía que crear dentro de toda esta reestructuración del ejército nacional tan penetrado como está el tema del narcotráfico tiene forzosamente que generar otros cuadros o sacar de esos grupos que ya están corruptos están afectados ya están intoxicados por el tema de la corrupción que genera el narcotráfico y llevarlo a una institución que pueda ser más confiable para el gobierno de la república y en ese sentido creo yo que también dentro de esta reestructuración habría entonces convocar a todos estos elementos del ejército mexicano que han sido dolosamente señalados y encarcelados por haber denunciado en su momento esos nexos de grupos importantes de la cúpula militar nacional con el narcotráfico y que arranca precisamente prácticamente desde el momento en que Ernesto Zedillo empieza a establecer los primeros vínculos de meter así es de militarización del ejército mexicano y de la sociedad y de la seguridad pública en este país y ahí están porque creo yo que es justo señalar el papel de estos generales que les hizo denuncias muy fuertes en contra de un general Gallardo que estuvo preso en el 97 preso por narcotráfico que fue el que acusó a este amado fue de que fue el que acusó o lo acusaron de que de que de se le acusó de haber brindado protección armado Carrillo Fuentes el señor de los cielos tres meses después fue detenido el general Alfredo Navarro Lara por supuestamente intentar sobornar al delegado de la entonces Procuraduría General de la República acá en Tijuana no sé si se recuerda Daniel también el tema que fue muy sonado acá en el caso de este general después Jorge Maldonado Vega acusado de proteger a los miembros del cártel de Juárez en los años 2000 Mario Acosta Chaparro y Francisco Hermosillo condenados a 16 años de prisión por fomentar el narcotráfico después el general Ricardo Martínez Perea sentenciado a 15 años de cárcel por delitos contra la salud con Felipe Calderón se detuvo a Juan Manuel Barragán por estar presuntamente aliado al general Navarro Lara además de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa Tomás Ángel Ducare Roberto Daguí González y Rubén Pérez Ramírez detenidos en el 2012 por nexos con los hermanos supuestos nexos con los hermanos Beltrán Leiva y este de los últimos pues Ricardo Escortia comandante de la 24 zona militar asignado señalado por proteger a los Beltrán Leiva en Morelos y Salvador y obviamente ya el último es el general Salvador sin fuego Cepeda detenido en el aeropuerto de Los Ángeles por todo lo que se ha estado hablando entonces esta reestructuración es muy importante es fundamental para la existencia misma del ejército y de la seguridad pública en este país pero no hay que olvidar que también el narcotráfico y a los temas vinculados en las acciones contra el terrorismo de los grupos guerrilleros que en realidad prácticamente desaparecieron bueno habría que ver cuál va a ser finalmente también el papel del ejército mexicano en los temas de migración que ya marcaron la primera parte de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador entonces yo lo que planteaba pues es de que esta circunstancia puede darle la digamos el punto de apoyo al presidente de la república para una y al secretario de la defensa actual para una reestructuración profunda del ejército mexicano que estaría caracterizada desde mi punto de vista por esa digamos fortalecimiento o adquirir si es que no la tiene la autonomía con relación a los programas norteamericanos ¿verdad? porque este nada más hay que ver no solamente los entrenan sino que arman al ejército mexicano el ejército mexicano todo su armamento es esencialmente armamento comprado en los Estados Unidos Estados Unidos tiene una radiografía clarísima perfecta una imagen nítida de lo que son las fuerzas armadas mexicanas de sus capacidades conoce sus estrategias no puede ser el ejército mexicano en consecuencia un garante de la soberanía si Estados Unidos decide intervenir porque lo tienen totalmente controlado lo conocen ¿verdad? lo tienen controlado entonces es la oportunidad si este general cien fuegos es encontrado culpable habría que ver todavía la presunción de inocencia ahí está es encontrado culpable y se demuestra es el pretexto es la oportunidad para que el gobierno mexicano realice una profunda reestructuración de las fuerzas armadas las recupere en beneficio de la soberanía nacional por eso yo digo que una de las implicaciones de esta detención muy importante pudiera ser esta a ver Daniel no sé qué opinas tú porque bueno me gusta mucho cómo concluye su participación esta parte de su participación Armando hablando de la necesidad de una reestructuración del ejército mexicano después de haber dicho que es una institución que goza de prestigio entre el pueblo que es de las que menos críticas se recibe por parte de la población sin embargo hay una deuda histórica del ejército mexicano para con el pueblo por la manera en que ha participado obedeciendo órdenes por supuesto de sus respectivos comandantes supremos en cada sexenio que son los presidentes de la república pero todavía no han rendido cuentas a este país de la época en que bajo el pretexto de atacar una conspiración comunista Gustavo Díaz Ordea los lanza a reprimir a cometer aquella masacre de 1968 ahí nos falta es una cuenta pendiente y luego con esta época que también tomó su análisis Armando de la guerra sucia pues se mencionó por parte de Javier al general Acosta Chaparro aquí los hermosillos pero Acosta Chaparro fue rescatado después de haber estado preso acusado de narcotráfico más no de los actos sanguinarios violatorios de los derechos humanos cometidos en esa guerra sucia contra líderes militantes de izquierda líderes sociales que vivieron en el país pero especialmente en Guerrero en vamos a decir en una porción concentrada de la república algo similar a lo que estaba viviendo toda la república de Chile con la dictadura militar esta represión atroz la tortura la captura ilegal de la gente de los activistas el subir los aviones de los vuelos de la muerte estaban reproduciendo aquí en México y Guerrero sufrió con creces esta represión de las dictaduras militares con un ejército como el chileno que dice Armando es diferente al mexicano pero aquí se estaban comportando los militares que allá y luego ahora con el que se prolonga con Peña Nieto pues todo este cúmulo de horror que todavía está sufriendo el país de desapariciones miles de desaparecidos ejecuciones extrajudiciales que se deben en parte al crimen organizado pero en parte también a agentes de Estado hay señalamientos concretos contra policías de diferentes niveles muchos de la policía federal ya existente hoy y también de militares y mencionaba yo y creo que no quedó respondida la pregunta sobre el caso de Ayotzinapa y de Tlatlaya que le tocó directamente al general Cienfuegos qué posibilidades hay en esta estructuración del ejército se haga con un procedimiento de rendición de cuentas ante la justicia con un con un plan en el que no queden impunes las presuntas responsabilidades y tenemos la vida abierta más reciente que es Ayotzinapa y Tlatlaya en el caso de Cienfuegos tú como a la vez y de paso aprovecho para preguntarte Daniel qué te pareció la propuesta del PRI de que con recursos del gobierno federal se ponga la defensa del general Cienfuegos bueno no me extraña me parece una una idea bastante cínica bastante cínica pero igualmente propia del PRI que ha sido su característica ciertamente el Estado mexicano tiene el deber el Estado mexicano tiene el deber de proporcionar lo que se llama asistencia consular a todo mexicano acusado o en problemas penales en cualquier país extranjero pero una cosa es la asistencia consular y otra cosa es la defensa penal son dos campos de la vida pública que hay que distinguir la defensa penal es a cargo de abogados que se comprometen eso es lo que hay que precisar abogados que se comprometen a defender a buscar la libertad a buscar si es posible una declaración de inocencia del acusado y la asistencia consular es otra cosa bien diferente es simplemente una vigilancia para el efecto de cuidar que no se violen los derechos humanos básicos concretamente el derecho al debido proceso para eso es la asistencia consular que si tiene el estado mexicano el deber de proporcionar a cualquier mexicano en cualquier lugar del mundo ese es el punto sobre esa pregunta específica es mi información yo quisiera agregar a lo que comentó que si es importante y lo que yo mismo dije hace rato respecto a la necesidad de que en este país se reestructuren las fuerzas armadas creo yo que se debe de sumar a este deseo del gobierno federal mexicano encabezado de la presidencia de la pública muy seguramente que lo encabeza el presidente López Obrador el hecho de que también se requiere forzosamente para una reestructuración completa y a fondo del tema de las fuerzas armadas en este país la presencia de la sociedad civil si la presencia de la sociedad civil a través de organismos que sean reconocidos por todos porque ya sabemos que habrá algunos que digan no este grupo no este investigador este académico no este especialista sí independientemente de eso yo creo que una reestructuración de las fuerzas militares en México va a tener éxito si no se incluye también a la población civil y es que la población civil se ha convertido en muchos casos en víctimas de ciertos grupos de militares que actúan con gran prepotencia violando todo tipo de derechos de los ciudadanos introduciéndose a comunidades cometiendo toda clase de atrocidades asesinatos de desapariciones fortes violaciones de todo tipo que llevaron precisamente a una organización que tiene prestigio a nivel internacional a que en su recomendación de lo que sucedió con el tema de la presencia de los militares en México en labores de seguridad pública externara 17 recomendaciones al Estado mexicano sobre cómo ponerse a trabajar en el tema de la presencia de los militares en marina fuerzas armadas obviamente el área de las fuerzas aéreas mexicanas en estos temas porque incluso yo no lo sabía hasta que me puse a leer ayer por la noche y hoy en la mañana me puse a leer una parte de lo que dicen estas algunas de estas 17 recomendaciones y ahí tenés que me llamaron mucho la atención no sé si tú tengas algún comentario Daniel pero por ejemplo le está recomendando Amnistía Internacional al Estado mexicano que retire la reserva hecha al ratificar el círculo de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas que excluye expresamente la jurisdicción de los tribunales militares en un caso de desaparición forzada pinta que interesante esto obviamente lo hizo todo el gobierno de Enrique Peña Nieto pero ya le están diciendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay que terminar con esto también se debe de retirar otra reserva al ratificar la Convención sobre la no aplicabilidad de las limitaciones legales a los crímenes de guerra y a los crímenes contra la humanidad respecto a la delito que ofrece la Convención Cometida en vigor de esta respecto a México y sus fuerzas armadas y también esta tercera es que creo la número 11 reconozca la competencia del Comité sobre la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para recibir quejas individuales cuando se trate de presuntos de violaciones cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas de México y así van incluyen una cantidad son 17 muchas de estas cosas yo recuerdo cuando se viene la campaña del 2018 y una vez que Andrés Manuel López Obrador resulta el parador apagullante de este proceso electoral en el 2018 muchas organizaciones que han estado trabajando de la mano con la campaña de Andrés Manuel López Obrador comenzaron a decir ok vamos aplicando la fuerza en retirar a las Fuerzas Armadas de las calles de México y por ahí algunos dicen que sí se dio otros dicen que no se dio o que le dio de una manera diferente a como luego se interpretó una declaración de Andrés Manuel López Obrador de que originalmente sí traía la idea de sacar rápido al ejército y posteriormente bueno sucedió lo que ya todo el mundo sabe que ahí está que se está aportando el estilo y que pues al menos no vamos a tener mandos civiles en nuestra en nuestra República Mexicana hasta después del 2014 del 2024 perdón ¿sí? y eso todavía se duda pero ok está levantando la mano Adelante bueno desde que por supuesto que sí es verdad que durante su campaña y desde tiempo atrás el presidente el hoy presidente López Obrador estuvo hablando de regresar el ejército a sus cuarteles eso es inobjetable ese era su punto de vista como el de muchos otros mexicanos yo entre ellos pero las cosas empezaron a cambiar cuando empieza el gobierno de López Obrador y este se da cuenta se da cuenta de puede observar más adentro lo que hay en el ejército y además observar la precariedad ya con información detallada la precariedad de todo el sistema policiaco nacional cuando se da cuenta de que la policía federal era una corporación muy endeble una corporación con muy poca gente preparada llena de corrupción entonces de pronto el presidente López Obrador se da cuenta de que de que de que qué va a hacer qué qué hacer si se regresa el ejército a sus cuarteles 250 mil personas que forman el ejército más o menos esos son los números que se dieron en aquel tiempo 250 mil militares regresarlos a sus cuarteles y quién atiende la seguridad pública una una policía federal desarmada una policía federal desordenada corrupta y además pequeña y permíteme y permíteme decirte en este momento un pequeño paréntesis Daniel no sólo eso una policía federal que en sus más altos mandos en su mayoría estaban bajo las órdenes de un genaro García Luna que había que los había convertido en un cártel interno adentro del propio gobierno de encabezado por Calderón ahí tenía su cárter particular porque así fue como nació justamente la policía federal que recibió López Obrador así nació en tiempos de Felipe Calderón entonces qué hacer con una con la seguridad pública regresando a los militares a los cuarteles y de ahí apareció entre otras cosas la necesidad de formar la Guardia Nacional que qué cosa es la Guardia Nacional yo la veo como una especie de corporación intermedia en este momento entre los militares propiamente dichos y la policía propiamente dicha una corporación que a mi ver promete es una corporación cuya formación promete una profesionalización en la materia de seguridad pública en este país es para allá me parece que está avanzando el gobierno de López Obrador porque bueno qué hacer con los militares qué hacer con ellos si los regresamos a sus cuarteles el Estado mexicano no tiene una vocación militarista no tiene una vocación guerrera para qué necesita un ejército tan grande tan costoso en sus cuarteles solamente para tareas como las que señalaba Luis hace un rato y Armando las tareas estas en momentos de emergencia en tragedias esas esas del plan del E3 bueno eso sí por supuesto que son tareas que ha hecho el ejército por otro lado con los militares hay una hay una como se dice en tiempo reciente se usó por ahí la frase un poquito compleja disonancia cognoscitiva me parece que los mexicanos tenemos con los militares una disonancia cognoscitiva hay quienes todavía siguen pensando que un militar es necesaria e inevitablemente una máquina de matar un soldado que es un militar que es una máquina de matar punto hay gente que habla de los militares como máquinas de matar y entonces dice las máquinas de matar no pueden andar sueltas en las calles porque van a salir a matar gente no a cuidar la seguridad pública y esa esa versión se fortaleció mucho en la época de Calderón se fortaleció mucho por supuesto desde los tiempos del 68 con la represión anticomunista ordenada por por Díaz Ordaz un soldado sí pero por otro lado está también la versión a la que se refería Armando hace un ratito del ejército amigo del ejército del soldado amigo que apoya a la población en momentos difíciles hay esas dos caras esa esa disonancia cognoscitiva digo yo entre lo que es un militar amigo y un militar máquina de matar me parece que lo que lo que el Estado mexicano a través del gobierno de López Obrador está haciendo ahora es en la Guardia Nacional aprovechar todo lo todo lo bueno de los militares incorporando la necesidad de de que de que las personas miembros de la Guardia Nacional tengan la formación militar en lo que se refiere a disciplina y efectividad y combate a la delincuencia y por otro lado del respeto a los derechos humanos que es lo que básicamente distingue a un policía de un soldado los derechos humanos son el elemento fundamental para formar un policía eficiente y bueno para el combate se supone que con la creación de la Guardia Nacional que se sustentó en gran parte y sigue sustentada en gran parte en la institución del ejército pues se está formando a la Guardia Nacional dentro de los principios de los derechos humanos y se comprometió López Obrador y creo que en términos generales se ha cumplido ese compromiso de no emplear a los cuerpos policíacos como la Guardia Nacional o militarizados y mucho menos al ejército para reprimir a la gente para reprimir las movimientos de la Guardia Nacional acaba de suceder esta semana pasada ustedes lo lo saben esta semana pasada se consignó penalmente a algunos miembros de la Guardia Nacional unos miembros de la Guardia Nacional que resultaron involucrados en la muerte de una señora en Chihuahua así es no la tienen fácil porque la Guardia Nacional tiene la orden de respetar los derechos humanos hemos visto varios casos por ejemplo muy al inicio del gobierno López Obrador la toma de las vías de ferrocarril en Michoacán donde permanecieron durante meses los maestros de la coordinadora tomando las vías y la gente las autoridades locales pidiendo la intervención de la Guardia Nacional y del ejército para hacer un desalojo de ahí y López Obrador dijo no pues no lo vamos a no lo vamos a hacer ahora sucedió este incidente tan lamentable con el caso de Chihuahua hay que decir que no sucedió en la presa La Boquilla donde la Guardia Nacional soportó agresiones de muy todo tipo y el general porque había un general ahí en ese momento el general que decide retirarse retirar a la Guardia Nacional decide retirarse e incluso desarmados y les dice aquí vamos a dejar todas nuestras armas el conflicto la muerte de esta mujer de Kessy y Silva sucede en otro punto y está todavía por esclarecerse cómo fue pero en efecto ya están siendo procesados seis me parece que seis elementos de la Guardia Nacional de origen militar pero yo voy a lo siguiente que lo mencioné en un momento Armando el ejército y la Marina tienen cada vez mayor participación en este gobierno y tú dabas la cifra Daniel de doscientos cincuenta mil elementos y nosotros aquí lo hemos platicado mucho Javier y yo de qué va a ser un presidente como Andrés Manuel López Obrador que llega a un gobierno donde de manera paulatina algo que ya sabía lo va confirmando con creces que es que las instituciones están corrompidas infiltradas por la corrupción y por el crimen algunas de ellas hasta la médula y que necesita crear un nuevo cuerpo policíaco y con quien cuenta es con esta institución que dice Armando pues dentro de lo que hay es todavía lo que se permanece con mayor credibilidad y aceptación en la gente que es el ejército y es un ejército que tiene como comandante supremo al presidente y es un cuerpo una institución que está formada en el principio de la disciplina entonces López Obrador dice yo no daré una reflexión yo utilizaré o buscaré cómo participe el ejército en las mejores tareas y resulta que está participando en todas está haciendo cargo a la construcción del aeropuerto del nuevo aeropuerto está participando en la construcción de las sucursales del banco del bienestar y mientras se crean las sucursales están cargándose de ir a entregar los recursos a las poblaciones retiradas en el sexenio anterior nos dimos cuenta de cómo eran saltados por los grupos especiales de los empleados del gobierno federal que iban a entregar los apoyos de como se llamaran entonces los programas sociales con la sol entre otros los que saltaban y no nos llegaban a la gente se los quedaban los grupos criminales de cada región ahora el ejército está participando en entregar esos recursos y bueno el ejército va mucho más allá de ser los soldados rasgos disciplinados tienen cuadros con mucha capacidad tiene ingenieros tiene médicos tiene de los mejores médicos del país y están participando activamente en los hospitales sobre todo en los hospitales móviles y en la entrega hasta de medicamentos para que no se los roben a los hospitales entonces tiene una participación cada vez más importante es una participación de este corte oficial de acudir y gubernamental sin embargo hay quienes piensan que esto significa militarización y como lo ves Armando y bueno deja la opinión Armando y concluimos ya luego con las últimas intervenciones para concluir este tema correcto Armando adelante si gracias bueno este yo miraría todo esto en la perspectiva del desarrollo de este proceso de cambios que se ha llevado en el país que se ha iniciado en el país a partir del 2018 evidentemente como todo proceso de cambio enfrenta retos obstáculos fuertes que hay que superar creo que en la visión y además por las circunstancias del país en la visión del presidente de la república en este proceso de cambio las fuerzas armadas juegan un papel muy muy importante muy muy importante de ahí la relación que ha estado construyendo con las fuerzas armadas y la la razón de esa de esa relación o de la importancia de esa relación tiene que ver con lo que mencionaba hace rato la historia de América Latina incluso la historia reciente nos dice que del lado del que se coloca el ejército de ese lado se puede inclinar la balanza para el presidente de la república es fundamental tener al ejército de ese lado para que la balanza se incline del lado de la cuarta transformación ciertamente he estado escuchando y leyendo por ahí opiniones en relación a que pues el ejército no tiene por qué estar construyendo obras de infraestructura que sus funciones son otras pero tal vez en este esquema que menciono en esta visión de la participación de las fuerzas armadas en el proceso de cambios estas nuevas o hasta ahora novedosas intervenciones o usos de la fuerza armada pudiesen dar una idea de cuál es el propósito de una institución o o o de la del 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 diseño de una nueva institución de las fuerzas armadas porque observando los los informes de los avances que se tienen en materia de de estas obras de infraestructura que son fundamentales para el proyecto de la cuarta transformación la participación del ejército ha sido muy importante el nivel de avance por ejemplo de las obras del aeropuerto no tanto el tren maya pero lo que es el aeropuerto que está específicamente encargada a a a a las fuerzas armadas el avance es sorprendente los ahorros obtenidos son sorprendentes de tal suerte que bueno ahí se está haciendo una demostración de cómo pueden ser utilizadas las fuerzas armadas en esta nueva idea de lo que debiera ser el ejército mexicano y quieren también ya un tramo del tren maya si aunque he escuchado que en el tren maya por ejemplo por la complejidad y el tamaño de la obra este son varios tramos solamente se está avanzando en algunos hay muchas razones por las que en otros tramos no se avanza pero en estos donde se ha avanzado creo que también las fuerzas armadas han tenido un papel importante luego el otro el otro aspecto que es el que tiene que ver con la construcción de las sucursales del banco de bienestar bueno yo lo veo en términos del rescate por parte del gobierno por parte del estado de la soberanía hasta cierto punto financiera recordemos que en México la mayor parte de los bancos o más bien los bancos más importantes del sistema bancario mexicano son todos casi todos de capital extranjero casi todos y las utilidades que son muchas los bancos son una de las instituciones comerciales financieras financiero comerciales de este país que mejores utilidades han tenido no obstante el escaso crecimiento económico que ha habido y las que estamos viviendo en este año y buena parte de estas utilidades se van a las naciones de donde estos bancos son originarios o donde tienen sedes sus matrices no es desconocido por ejemplo que la fortaleza de BBVA en España se debe en buena medida a las utilidades que tiene operación en México no es desconocido que Citibank pudo liberarse de la crisis del 2009 gracias a las utilidades que transfirieron sus operaciones en México entonces si el gobierno de la república coloca en manos de estas instituciones la operación por ejemplo de sus programas de bienestar pues ahí hay un problema que a lo mejor desde el punto de vista estrictamente comercial o financiero no debiera de generar problemas pero desde el punto de vista estratégico político sí que las tiene y entonces la construcción o convertir a la hora banco de bienestar en una institución financiera de primer orden en el país ahí me parece que es una política de profundo corte y contenido antineoliberal y nacionalista y en este caso por ejemplo para asegurar que en corto plazo el presidente también tiene muy presente lo que es su 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 periodo de gobierno no piensa reelegirse yo creo que no lo no lo va a hacer no piensa plantear esto de la reelección este quiere dejar sentada las bases firmes para que la cuarta transformación en el siguiente periodo independientemente de quien esté al frente tenga causas que le permitan transitar este exitosamente y uno de ellos es tener este sistema financiero en manos del estado nuevamente que las tuvo no la tuvo cuando la nacionalización de la banca y la existencia de otro tipo de instituciones financieras para estatales muy fuertes pero que prácticamente han desaparecido tienen una presencia mínima en el mercado en el mercado financiero nacional bueno ahí está otra de las cuestiones entonces todo esto a mí me da la impresión pues de que en esta relación tan compleja de las del estado con el ejército el presidente de la república está tejiendo fino en mi opinión está tejiendo fino y que este nunca por supuesto estaba este de más tener una postura crítica una postura atenta porque bueno este las sorpresas se presentan y sería muy desagradable que en el futuro de la cuarta transformación este se hiciese presente una un distanciamiento entre el ejecutivo y las fuerzas armadas es es mi opinión al respecto si para decirlo con toda claridad este acercamiento de y esta buena relación del presidente con las fuerzas armadas pues impide que fructiferen los fructifiquen los afanes este golpistas de una ultraderecha que pues no tiene de dónde asirse porque ahora también nos enteramos de la semana pasada me parece que fue pues de que de que tampoco tienen la oligarquía con ellos no intentaron llevarse a Carlos Slim de candidato en el 2018 y no pudieron y bueno tienen a un gustavo de hoyos de coparmex que pues no puede representar tampoco a toda coparmex aunque es aunque es lo que hiciera y bueno pues es una oposición que todavía no puede es un pollo de zancas cortas pues este no sé siquiera Daniel agregar algo para concluir Daniel se despidió porque se le cortó la energía eléctrica en su fraccionamiento en su casa o sea él se salió de ustedes vieron que de repente se desvaneció su imagen fue por un corte de energía eléctrica y manda un afectuoso saludo Armando Olga y que lo disculpen pero que fue un corte pues obviamente un comentario adicional aprovechando la ausencia del licenciado ¿Esto es el tiempo extra? Todo esto de que estoy hablando yo de la digamos de este tejido fino del presidente en relación con sus vínculos con las Fuerzas Armadas la relación institucional con las Fuerzas Armadas en mi opinión quedará incompleta y será muy peligrosa si no hay una reestructuración profunda de las Fuerzas Armadas en donde de manera paulatina y por diversos medios algunos serán los judiciales algunos otros serán los procesos institucionales propios se vaya deshaciendo de esa élite militar formada en las escuelas norteamericanas y que vayan siendo sustituidos por otro tipo de cuadros militares con una formación más nacionalista y hasta cierto punto comprometida con cambios progresistas a final de cuentas verdad en sus orígenes este ejército es el ejército de la revolución un movimiento armado que se da precisamente en función de reivindicaciones populares muy sentidas y fuertes este es el ejército de los campesinos de Zapata de las fuerzas de la división del norte y hasta cierto punto también bueno de los otros destacamentos como sería por ejemplo las fuerzas al mando del general Obregón el corriente dentro de la de la de la revolución que contaba con un destacamento muy progresista de donde surge Lázaro Cárdenas y Francisco J. Mújica entonces ahí está el origen de este hay que rescatar ese origen del ejército esa es la garantía de que el ejército y las fuerzas armadas mexicanas dejen de cumplir ese triste papel que durante la guerra fría Estados Unidos le impuso y que hasta cierto punto desempeñó aquí me pareció muy importante muy interesante lo comento rápidamente de un analista que decía es que es muy complicado establecer responsabilidades a la oficialidad intermedia del ejército en estas acciones que son criticables de las fuerzas armadas porque dada la estructura del ejército ellos no tienen para donde hacerse ellos cumplen órdenes ni siquiera tienen que preguntar por qué o a qué se debe o a quién beneficia lo que le están ordenando que haga si a ellos les dicen tienes que mover un destacamento y bloquear una carretera ellos van y lo hacen no les queda opción ¿verdad? hasta qué punto son responsables ahí habría que verlo ¿no? pero lo que sí es que la alta oficialidad que es la que tiene todo el panorama ¿verdad? esa sí es responsable y creo que ahí la reestructuración del ejército iría precisamente a esos niveles al más alto nivel sí estamos a la espera de ver qué resulta realmente de la investigación en el caso Ayotzinapa eso va a ser fundamental para ver porque parte de la reestructuración es que rindan cuentas ante la justicia en casos graves de violaciones de derechos humanos y abonando a lo que tú reflexionabas ahorita Armando creo que este sector del ejército popular del ejército que se identifica con las causas de defensa de la patria de los intereses nacionales independientemente de todo el anticomunismo la ideología adversa que les hayan querido inculcar pues lo cierto es que por ejemplo desde la candidatura de 1988 de Cuauhtémoc Cárdenas existen estudios que lo demuestran que en las secciones electorales donde votaron los militares votaron por Cuauhtémoc Cárdenas y ha habido una corriente muy fuerte dentro del ejército que en las tres elecciones tres candidaturas estuvo votando por López Obrador y quienes estuvimos en el plantón aquel de 2006 en el Zócalo y Reforma en mi caso en mi carácter de periodista reporteando nos pudimos dar cuenta del acercamiento que había de militares de alto mando con López Obrador y que fueron a decirle que reiteradamente Fox había estado pidiendo el desalojo violento del Zócalo y los militares se opusieron pero le dijeron a López Obrador no nos importa dónde vaya a dar el grito de independencia Vicente Fox ustedes dicen que ustedes van a dar su grito aquí en el Zócalo está bien y el presidente si quiere que se vaya a Dolores Hidalgo o donde sea a dar su grito pero el 16 de septiembre es nuestro es el desfile militar ese día sí queremos que se levanten las casas de campaña y se levanta el plantón que aquí tienen y López Obrador convino con ellos estuvo de acuerdo el grito lo dio Alejandro Encinas que era entonces jefe de gobierno interino junto con Rosario Robles con Rosario Piedra la señora Rosario Piedra y este y el y el 16 el desfile lo tuvieron los militares entonces esta relación cercana con Andrés Manuel de una parte importante del ejército pues venía desde tiempo atrás yo quisiera Armando si no tienes algo más que agregar sobre esto de cienfuegos y lo que significa el juicio que va a enfrentar en Estados Unidos si no tienes algo más que nos hicieras un comentario final sobre las elecciones en Estados Unidos mañana que esperas híjole bueno para mí quien quede obviamente tiene importancia pero en términos de las relaciones con nuestro país creo que da lo mismo Chana que Juana Chana que Juana si este porque no es el presidente es el imperio y el imperio tiene intereses muy definidos que no van a variar y entonces este puede variar puede dependiendo de quien quede como presidente puede cambiar un poco el estilo las formas de esa relación pero en el fondo es la misma va a ser la misma ahora ya en cuanto al resultado todo indica que Biden tiene una ventaja importante creo que anda entre los 9 10 puntos en las últimas encuestas este por encima de de lo que se le otorga a Donald Trump sin embargo recordemos que el sistema electivo en Estados Unidos es un sistema distinto al nuestro en Estados Unidos no gana necesariamente el que tenga más votos populares sino el que obtiene la mayor cantidad de votos en el colegio electoral una institución de la que muy poco se habla y que es un mecanismo que fue ideado por los fundadores de la nación norteamericana precisamente influidos por las ideas de Tocqueville que hablaba de que la democracia puede convertirse en la tiranía de las mayorías y entonces que había que establecer mecanismos para asegurar que la minoría o que la élite ilustrada fuese la que mantuviese el poder independientemente de cuál fuera el sentido del voto y este mecanismo un mecanismo muy sofisticado ¿verdad? en donde los candidatos compiten estado por estado y es en función del resultado que se tenga en esa entidad la cantidad de votos electorales pongo un ejemplo si el candidato republicano o el demócrata gana la elección en un estado X y ese estado tiene por decir algo 50 o 55 votos electorales que es el caso de California ¿verdad? aún cuando haya ganado por un mínimo margen se lleva los 55 votos electorales al opositor no le queda ni uno entonces si un candidato gana el estado de California se lleva toda la votación de California y puede suceder que un candidato gane en la mayoría de los estados pero no en los estados más poblados porque la cantidad de votos electorales de cada estado no es pareja es en función de su población y entonces tenemos estados como Wyoming que tiene poca población y que cuenta solo con tres votos electorales una gran diferencia con California y una gran diferencia con Nueva York que también tiene muchos porque es un estado con mucha población entonces hay una parte del territorio norteamericano que le llaman el medio oeste que son estados no muy grandes pero que son decisivos porque históricamente la votación de los estados está muy definida entre republicanos y demócratas con muy escasas variaciones podemos decir por ejemplo que California ha sido casi siempre demócrata Nueva York casi siempre demócrata pero por ejemplo este Texas ha sido conservador y así hay como y hay algunos estados que cambian pequeños estados que de repente son conservadores de repente son ¿por qué? porque están muy parejas las fuerzas y ahí se depende mucho de la de la personalidad y de quien sea el candidato a esos estados se les llaman los estados bisagras o swings les llaman los gringos que en un momento dado están de un lado y de otro ahí se va a concentrar el pleito pero bien fuerte curiosamente uno de esos estados bisagras que va a ser fundamental va a ser precisamente Wyoming que solamente tiene tres votos electorales pero el que los gane puede inclinar la balanza de un lado del otro entonces ahí la diferencia es mínima creo que Biden lleva ventaja pero por un punto o sea está dentro del margen del error estadístico puede ser cualquiera de los dos entonces todo puede suceder mañana hay muchos electores no sé si se cortó la transmisión no, no estamos escuchando perfectamente haciendo lo que digo bueno les decía hay esta situación que se presenta ¿verdad? y en el caso de Estados Unidos hay mucha gente que le llaman el voto oculto que no dice lo que va a ser el día de la elección entonces ahí hay un margen que las encuestadoras no pueden este calcular no pueden estimar esa gente se guarda su opinión hasta el último y la muestra el día que va a la elección esa es la situación ahora la reacción de los contendientes pues Trump le está apostando a que si no sale el ganador va a haber problemas estaba viendo yo algunas páginas por ejemplo de Washington el día de hoy algunas calles los comercios amanecieron con barricadas se cubrieron sus ventanales para evitar los disturbios como que la gente intuye que va a haber algún problema de seguridad como consecuencia del resultado de la elección entonces creo que estamos frente a una elección muy peculiar en los Estados Unidos como no se había dado en mucho tiempo y en donde el resultado que aparentemente favorece a Biden todavía pudiera digamos dar un vuelco eso es lo que yo pienso sí y no hay que olvidar que ya en las dos últimas elecciones presidenciales se ha impuesto el voto colegiado en la segunda en la reelección de Bush contra Al Gore se impuso el voto colegiado y en la elección de pues en la misma de Trump en la primera de Trump contra Hillary Clinton ganó Hillary Clinton el voto popular pero el voto colegiado no ganó Donald Trump entonces ya son dos bueno directamente dictado por la por el organismo electoral que tiene que definir finalmente quien gana en una ocasión que fue la de la de Bush papá pero bueno lo siento Bush con el pleito de Florida lo importante es que a final de cuentas como dice Armando en realidad las encuestas en este momento pues son prácticamente si le dan cierta victoria pero no muy holgada creo que existe una diferencia entre 7 y 9 puntos entre las diferentes encuestadoras a nivel nacional pero hay algo muy interesante que ha estado sucediendo con el voto por correo que ya se habían emitido creo que hasta el pasado jueves 80 más de 80 millones de votos a través del correo precisamente porque pues la gente tiene miedo por dos cosas por correr y miedo a que con el discurso de Donald Trump que va a haber violencia de que no vamos a permitir fraudes y todo ese tipo de cosas pues la gente obviamente se espanta entonces lanzan este voto pero los resultados de las encuestas que se han realizado sobre las preferencias que se han podido filtrar a los medios de comunicación y que van han hecho algunos sondeos sobre cuál ha sido la intención del voto en este voto por correo ¿sí? pues de repente te dan diferencias a favor de uno o de otro dependiendo de los estados con diferencias de uno o dos puntos o sea la verdad la verdad está muy empatada muy difícil la situación bueno pues esperemos nada más que si es Chana o Juana por lo menos nos quiten esta maldita imposición que hizo Donald Trump de obligar a México a utilizar la Guardia Nacional para contener el flujo migratorio ¿no? bajo la amenaza de castigarnos con aranceles a las mercancías que se envían a Estados Unidos de México en caso de que de que crezca este el flujo migratorio a Estados Unidos ojalá que por lo menos esa maldita imposición arbitraria este desaparezca ¿no? así es pues algún comentario final Armando por favor ya se dio este paso ¿no? así es bueno Rodrigo Ramírez muchas gracias por estar con nosotros muy amable yo sé que pues muchas de las cosas que se dicen aquí molestan no directamente con nosotros sino con los temas ¿no? como lo que revela el análisis de los temas Silvia Reséndiz muchísimas gracias Silvia también por estar con nosotros igual que Isidro Escobar Gabriel Santos Tulio Solorio Germán Rodrigo Marta Marta Fregoso Aguilar ¿qué tal Marta? mi estimadísimo vos Romero ¿qué tal? mi estimado vos hay que tener un programa mi estimado vos para ver el seguimiento al tema de SEMPRA hay que verlo nos hemos quedado por ahí un poquito colgados con eso Juan Ambrosio Arce Soto muchas gracias Juan tus comentarios nos dice que él perteneció durante siete años en el ejército mexicano en la fuerza aérea mexicana muchísimas gracias y también en la armada muchas gracias Juan Ambrosio muy amable por estar con nosotros lástima que se nos fue mi querido Daniel porque fíjate que yo quería preguntarle su opinión sobre el tema de lo que está pasando de lo que pasó el viernes en el Congreso no sé si estás enterado Armando el Congreso de Baja California aprobó una petición un decreto que pues no, no un decreto una solicitud que hizo la Secretaría de Hacienda de Baja California al Congreso para trasladar el pago de la deuda que se tiene por parte del Ejecutivo Baja California con la Universidad Autónoma de Baja California y se los aceptaron son 20 meses más los que están dando total que esto se va amigos y amigas para la gente la deuda son más de 1800 millones de pesos lo que le debe el gobierno eran mil millones de pesos cuando estábamos por celebrar las elecciones son mil millones y ahorita son mil 800 20 meses lo retrasan hasta finales hasta mediados de junio de 2022 y una vez que esté el nuevo gobierno el nuevo gobierno lo va a pagar finalmente porque al Congreso se le olvidó le aprobaron un presupuesto de mil 500 millones de pesos para pago a la universidad y no les alcanza y ya lo tuvieron por la situación de la crisis dice el gobierno del Estado se le tuvieron que cancelar ese dinero y utilizarlo una promesa de campaña de Bonilla que con él como lo decía entonces en campaña en un mes lo resuelvo y eran mil millones hace dos años hace menos de dos años eran mil 40 millones y ahora mil 800 cuánto irá a ser para la prórroga de junio 2022 esa es la prórroga no la veo no la veo